Teniendo poco siento que lo tengo todo, pero ni teniendo todo Pienso que pueda arreglar este vacío tan cabrón que me dejó entregarlo todo Por alguien que no me quiso y no quiso ni valorar Un pobre idiota que por tanto tiempo se ha sentido solo Que solo buscaba a alguien en quien pudiera confiarme Te conociste estando mal pero aun así encontraste el modo de romperme Y ahora coño como duele verte preguntar Que si te quise puede ser que si Que si te extraño puede ser que si Que si te pienso puede ser que si Pero se te hizo tarde Que si te quise puede ser que si Que si te extraño puede ser que si Que si te pienso puede ser que si Pero se te hizo tarde Todos merecen amor, pero el amor no me merece No tengo tiempo pa' andar pensando en estupideces Me apagaste la luz, pero afuera casi amanece Quiero una nena que no me estresse Así que nena, vete, vuela, que no quiero verte Llegaste a mi vida y se acabó mi suerte Dejaste una herida y no te agradecete Ojalá que te duela como volví a quererte Oh, que si los nuestros los valen, mami, no Tú tranqui que yo estoy mejor on my own Ese que tú conociste no era yo I got, I got, I got bitches llamándome el phone Dicen que lo bueno de él y te volvió Se puso sentimental cucarachón No te enamoraste ni fue de mi flow Ciudad a la vista, a la p*** con sus maravillosas realidades Ciudad a la vista, a la p*** Ciudad Ciudad a la vista, a la p***